hola amigos y amigas del canal de master tareas en esta ocasión vamos a observar cuando tenemos intrusos en nuestra red wifi para eso vamos a hacer uso del sistema operativo android entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra play store acá donde dice buscar apps y juegos simplemente vamos a buscar fin esto fin efe y entonces como vemos este es el logotipo de la aplicación que vamos a descargar es importante ver que el autor de esta aplicación es fin límite eso es muy importante porque puede existir otra copia de esta aplicación y no puede ser la que nosotros estamos buscando y listo vamos a ir a entrar en escáner de red vamos a darle instalar empieza alrededor de 15.44 megas una vez instalado vamos a proceder a abrir listo nos saca que lo que vamos a hacer acá le vamos a dar en siguiente sobre su privacidad vamos a darle aquí aceptar continuar acá en conceder permisos vamos a darle continuar sin el acá después de que salgan no requiere una cuenta pero quizás quieras que no vamos a ver en lo pensar entonces este sería el entorno que vamos a ver ahora lo siguiente es aquí donde dice escáner escanear la red actual nosotros vamos a darle clic encima y aquí vamos a seguir con continuar sin permiso y automáticamente nos va a registrar tanto el router como los dispositivos que tenemos conectados en este caso como pueden observar nuestro router es este aquí abajo aparece la dirección ip de él luego nos aparece acá de scott esto quiere decir que tenemos un computador bajo el sistema de windows y por último tenemos un poco f6 que es el celular con que estamos grabando este vídeo entonces esto nos permite detectar de cierta manera quien está colgado a nuestra red y luego si nosotros le damos encima podemos ya analizar un poco de cosas como puede ser el sistema operativo el nombre de la versión los detalles acá del ipad y la dirección más nos dice que esto puede conseguirse con find de scott pero aquí pues el objetivo de nosotros es saber si alguien está conectado en estos momentos entonces de esta manera nosotros podemos hallar los intrusos y en dado caso vamos a cambiar la contraseña de nuestro router para poder expulsar a estos intrusos de manera fácil es lo más fácil que podemos hacer para que estos intrusos no sigan molestando nuestra red y hacer una contraseña muy fuerte